Con placer y compadre, con placer rato de salas y rindo, vamos a un saludo y lo dice, los reyes del amor Oye Azteca, échate una salsita chingona Una noche como pa' quiera, nos rellenaron el ruido, con caricias, a ese palacio del amor Todo ayer ha permitido, ansiosos de la belleza, fuimos por milos jardines, de intrusiones y promesas, y los guardias corazones Escucharon los ojos, a los vasos, sabores, abritos, malmares, papá, enamorados, fue pasión En los ojos de tu mano, seré fileta en tu reino, nuestros cuerpo caras de tu mano ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? Ritmo, salva Reyes del amor, oye yo, reyes del amor Rey es el amor, Rey es el amor Rey es el amor, Rey es el amor Perturbado con silencio, los tejidos del alma Te introducen las palabras, las pieles no tienen calma Como sonidos en el fuego, en un amor sin gran helado Respiros más agitados, de los tronos del enfrenado Cuando desnudos ya nuestros cuerpos, un decreto promulgamos Amor y fidelidad, que el reino nunca morirá Cantar en fin del amor, y llorar en los corazones Guardar siempre este secreto, y condenar el olor de Ritmo y sabor Esas y los guardias corazones, ven y tiernos a pasos Sabros, sabroso Sabores a ricos mamá Tomamos el amor, ay, ay, ay No te confundan Según la pasión, que el reino supo se posar Y su voz chupita ¿Cuatro ve los cuatro choques? Feliz de latín ¡Feliz del amor, orgullón! ¡Feliz del amor! ¡Feliz del amor, orgullón! Reyes del amor, reyes del amor, tu y yo Reyes del amor, reyes del amor, tu y yo Me he tomado con silencio, no te quiero del alma En coros a las palabras, las pieles no tienen calma Con los sonidos en el fuego, de un amor siempre al helado Respiros más agitados, de un trono desenfrenado Desnudos ya nuestros cuerpos, un decreto promulgamos Amor y fidelidad, y el reno nunca morirá Cantar el fin del amor, y se ordena los corazones Guardar siempre el secreto, y condenar a quien lo llore Reyes del amor, reina linda Reyes del amor, reyes del amor, que no es otro amor Reyes del amor, somos tú y yo Reyes del amor, una noche de bohemia, una carencia del amor Reyes del amor, reyes del amor Reyes del amor Reyes del amor, reyes del amor, reyes del amor Reyes del amor, reyes del amor Reyes del amor, reyes del amor No, 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 no. No, no, no.